Estamos recorriendo la escuela número 27, una obra muy importante, donde se va a hacer toda la escuela en su totalidad. Realmente es una escuela donde concurren más de 320 alumnos, una escuela de doble escolaridad, donde vamos a incorporar dos aulas nuevas y además un comedor nuevo, porque hoy los chicos tenían que comer en dos o tres turnos y en este comedor nuevo van a poder hacerlo todos juntos. Y realmente es una escuela que necesitaba muchísimos arreglos y va a quedar nueva como muchas de las que hemos hecho hasta ahora, para que nuestros chicos puedan empezar las clases en escuelas dignas. Realmente es todo enmarcado dentro de un programa de ayuda a escuelas provinciales que el municipio viene haciendo año tras año y con el objetivo que tenemos durante estos cuatro años que todas las escuelas del distrito y todos nuestros alumnos tengan las mejores condiciones para poder realizar sus estudios y para que nuestras maestras y maestros puedan ejercer de la mejor manera su vocación y darle contenido y valores a todos nuestros alumnos. Desde el Consejo Escolar, acompañando esta iniciativa que año tras año el municipio tiene de ayudar a escuelas provinciales. Para nosotros es una alegría inmensa poder estar hablando de seis escuelas que está poniendo en valor este año, una inversión de más de 200 millones de pesos. Estamos hablando de la escuela 27, que es esta que estamos recorriendo ahora, también estuvimos recorriendo la 35, la 6 que está en una nueva etapa de refacción, la 28 también haciendo aulas nuevas y un núcleo sanitario nuevo, y los jardines 901 y el 909 que se hace a nuevo todo entero. La verdad que siempre contar con el apoyo del municipio y esta mirada tan importante hacia la educación nos pone muy contentos y nos parece que es el camino.